Sí, que tiene que cuidarme esas ojeras porque hay unos tigres que me acaban en las redes. ¿Tú sabes cómo es? En las redes, en las redes. Tienen que ser dos, porque cuando hay que entrar en el caderno, el tigre es dos. Hasta luego, ya no es eso. ¿Qué te pasa? Hay que tú la post-videos. El tigre está activo. Él, 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 él. Todo el tiempo activo. ¿Cierto? Atención. Atención los tigres, atención la mami chula. Ya casi, casi va a empezar este programa divertido. No te lo pierdas.